Trabajar por un Valledupar de todos es la consigna del alcalde electo Ernesto Orozco. Vamos a enfrentar el tema de inseguridad en la parte administrativa, la tecnológica y lo social. Pero van a tener acciones. Lo primero es que en el día de hoy estaremos llamando a pedirle una cita al coronel de la policía para que nos atienda ya como alcalde electo, para que dentro de las posibilidades y las normas nos dé un panorama de lo que tiene la ciudad de Valledupar en temas de seguridad. Vamos a hacer lo mismo con el director general de la policía. Y lo que vamos a hacer en esta administración, mientras que podemos buscar las partidas presupuestales, para nadie es un secreto cómo está Valledupar en temas de su parte presupuestal, pero mientras que podemos hacer todas estas modificaciones y crear esa tan cacareada Secretaría de la Seguridad, tendremos un asesor de los asesores que tiene el despacho del alcalde. Uno de esos asesores va a ser un experto en seguridad para empezar a trabajar por eso en Valledupar. No hay que dejar atrás que además del tema de los expertos, de lo que vamos a hacer con las cámaras de seguridad, a buscar los recursos para el área metropolitana, la policía metropolitana, perdón, todas estas cosas, si no tenemos una buena inversión social, no vamos a hacer nada. Y eso es una de las que nos la vamos a jugar y ahí va a cumplir un papel muy importante, Milena, en el tema social en Valledupar. Vamos en esa, es la línea que hemos marcado. Reunirnos con el gerente interventor, mirar todos los informes que tiene y buscar la forma de poder que le devuelvan la administración nuevamente al municipio y así buscar las opciones y las fórmulas para ponerla a funcionar. Estamos, de lo que hemos leído y lo que nosotros acompañamos al informe que dieron de la superintendencia, del gerente, lo que encontraron en Valledupar y ahora con lo que nos enteramos por medio de los medios de comunicación, van a la redundancia, de la demanda que pone Radiant, que parece que es una demanda loca, pero hay que defender con todas las herramientas jurídicas a Valledupar y a Endupar de esas pretensiones. No somos partidarios de esa tercerización que hicieron con Radiant y vamos a trabajar de la mano de la gobernadora Elvia Milena, fue una de las cosas que les pedimos. La gobernación tiene unas acciones en Endupar, pequeñas, pero las tiene. Queremos mirar la posibilidad de que pueda tener más y que puedan invertir también y ayudarnos a rescatarlas si la superintendencia nos las devuelve. Con las concesiones de alumbrado público y tránsito, uno de los compromisos es revisarlas. Yo no tengo nada en contra de lo privado, más bien soy un defensor de la actividad privada y un promotor de ellas. Hay que ver, porque no lo hemos visto, yo no sé si de pronto los periodistas lo conocen, pero no hemos tenido acceso a cuáles son las condiciones de cómo está la reciprocidad de esas concesiones con el municipio. Es lo que hay que revisar generalmente, mirar qué tan beneficiosas son para el municipio. Todos recuerdan una que hubo de tránsito que nos dicen que el 95% era para el privado y el 5% para el municipio, que fue la que se tumbó en su momento y lo hizo el alcalde Socarraz, creo, y que acaban de confirmar que fue una decisión bien tomada. Aquí hay que revisar cómo están esas concesiones y mirar qué se puede mejorar para el tema del municipio y que presten el servicio, porque la queja principal, sobre todo con la de alumbrado público, es total. En los barrios nos decían la gente que lo vemos en los recibos, pero no en las calles. Otra que vamos a revisar es la concesión de aseo, vamos a revisar esa concesión de aseo. También tenemos quejas, sabemos que hay un componente que es un tema tarifario y que el municipio tiene que aumentar la tasa del subsidio para los estratos 1 y 2, que son muy bajos comparados a las otras ciudades vecinas, pero además la ciudad está muy mugre y parece que no están prestando el servicio como debe ser. Entonces, lo dejimos en campaña, un mensaje que le mandamos a la empresa. No tenemos nada en contra de la empresa ni de sus trabajadores, pero sí hay que revisar la operación que están haciendo en Medioquero. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.